Curiosidades sobre Santo Tomás de Aquino. Tomás nació entre el 1224 y 1225 en el castillo de su pudiente familia, en Rocaseca, Italia, cerca de la abadía de Monte Cassino. Fue el último hijo varón de la familia, ya que tuvo cinco hermanas y seis hermanos. A pesar de ser el menor de los hermanos, su familia quería que heredara Monte Cassino y se convirtiera en abad, pero no aceptaron su deseo de ser dominico, razón por la cual escapó de casa para seguir su vocación. Le llamaban el buey mudo. Se le conocía así porque era muy callado, apenas hablaba. Realizó cerca de 1700 escritos sobre el catolicismo, más de 800 artículos sobre el filósofo Aristóteles y cientos de manuscritos sobre la doctrina cristiana. Fue sumamente humilde y sometió todo su trabajo al aprecio de la iglesia. Justo antes de morir dijo, enseñé y escribí mucho. Todas las enseñanzas que escribí expresan mi fe en Jesucristo y en la iglesia católica, a cuyo juicio las ofrezco y las someto.